Vamos con esto compadre, vamos con esto compadre, vamos con esto, vamos a disfrutar algo Algo ya nos diera caliente compadre, para todos los amigos de aquí Delinco de los Pirules compadre, vamos con esto y échale parientito Echale compadre Si eres pobre te humilla la gente, que es rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la vacía, porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra, por costales de cara Todos le dicen el centenario, con la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Como porque tan caro del año, ya lo ven por el signo de peso No persigue el gobierno bachón, pero no deja de trabajar A los ángeles baja cada rato, y regresa por un mineral El recibe un nivel desde arriba, y los cumple a todo de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a amar Pero por ese pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las velas de Bada Con la magia se ganaron, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paréntesis, no se permite ningún error Siempre se han arribado el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Gua! ¡Héchale, frío!